¡Suscríbete al canal! Más precisamente, la cepa de Manaos y la del Reino Unido. En esta edición central de TVP Noticias vamos a tener detalles sobre las características de las mismas y qué hay que tener en cuenta para seguir cuidándonos en este contexto. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a TVP Noticias, aquí por la Televisión Pública Foguina, como siempre, como todos los días, para informarlos con todo lo que acontece en nuestra provincia. También en la República Argentina, la información más destacada, por supuesto, hasta las 9 de la noche en este viernes. Para muchos, el mejor día de la semana, porque ya se viene el fin de semana. Un fin de semana cargadísimo de fútbol, Guadalupe. Exactamente, vamos a tener detalles de lo que va a ser este superclásico que se palpita al norte de la provincia, y así, este encuentro entre camioneros y Real Madrid. Es así, así que también tenemos cultura, actividades culturales de todo hoy aquí en nuestra edición. Así que quédese, quédate también, porque vamos a informarte justamente de todo esto y mucho más aquí en TVP Noticias. Ahora, los principales títulos de la jornada. Se comenzó con una actividad destinada a adultos mayores, enmarcada en el programa de envejecimiento saludable que se lleva adelante en la provincia. Así estuvimos, vamos a conocer las historias de cómo es también volver a reencontrarse y generar estos lazos que en algún momento, producto de la pandemia, lamentablemente se perdieron. Y como decía recién Guadalupe Zamora, este domingo se juega un clásico del fútbol, el clásico del fútbol río-grandense, Real Madrid versus Camioneros. Nosotros fuimos a hablar con los protagonistas para que nos cuente cuáles son sus expectativas justamente para el partido de cara al próximo domingo en la ciudad de Río Grande. También en esta edición vamos a estar hablando del aumento de las naftas, lamentablemente, así lo anunció la empresa YPF a través de su CEO. Vamos a conocer detalles sobre este tema, Víctor Hugo, en esta jornada, porque lamentablemente se prevé un aumento nuevamente en las naftas, en los combustibles, y esto obviamente trasladado al bolsillo de todos y todas. Algo que va a repercutir seguramente en la inflación de este mes y que vamos a conocer justamente en el mes de junio, ¿no? Cuál fue el resultado de este incremento de los combustibles en la República Argentina. Vamos a comenzar con la información, Guadalupe. Exactamente, lo decíamos, recién en los títulos comenzó a implementarse un programa denominado Envejecimiento Saludable, está destinado a adultos mayores de la provincia. Nosotros estuvimos allí con este trabajo de rehabilitación neurocognitiva, que también están implementando profesionales interdisciplinarias sobre este trabajo destinado a ellos. El mes de mayo, en este espacio que nos brinda LIPRA, con los talleres de estimulación cognitiva para las personas mayores. En primera instancia, bueno, están participando de los talleres los adultos del hogar Lazos de Amor. Y bueno, lo estamos llevando a cabo de una manera lúdica, como para poder trabajar las funciones cognitivas. Estamos trabajando en el espacio que nos brinda el IPRA, con una cantidad reducida dentro de lo que se puede. Por el momento, durante mayo, trabajamos con las personas, los adultos del hogar Lazos de Amor. Y la idea es que en junio, que estaríamos lunes, miércoles y viernes, a partir de junio, se abra la convocatoria al resto de la comunidad. Nosotros consideramos que uno de los factores protectores de la salud a nivel mental tiene que ver con esto de la interacción social, de crear una vida social activa. Entonces, generar este espacio donde los adultos puedan venir y compartir y pasar un tiempo grato juntos, también genera un hábito saludable en ese sentido. El equipo no solamente está conformado por fonodiología, acompañamiento terapéutico, la parte de neuropsicología, sino también terapia ocupacional y una médica que abarca, para tratar de abarcar la mayor cantidad de aspectos que sean necesarios, pero centrados principalmente en la estimulación neurocognitiva. Muy bien. Así escuchábamos a parte del equipo de profesionales que están trabajando con estos adultos mayores, que los primeros en poder participar de este programa denominado Envejecimiento Saludable, son aquellos integrantes del hogar Lazos de Amor. Han sido convocados y vamos a conocer también estas historias emocionantes de lo que implica reencontrarse. Haciendo el grupo este para personas mayores, porque es lo que nosotros necesitamos, más en este momento de pandemia, donde estamos muy encerrados en la casa, y acá hacemos actividades que nos vienen bien para recuperar memoria, un poco también tenemos, aparte de esto, otra actividad de deporte para mantener el físico un poquito más movido, digamos, porque en la casa uno está, por más que camine, lo que sea, no es lo mismo. Bueno, por supuesto que una de las grandes preocupaciones desde el Estado Provincial ha sido que cada adulto mayor se puede inmunizar contra el COVID-19, pero obviamente que no es lo único que hay. Sí, no, claro, claro. Veníamos bien con unas actividades que hacíamos en la Escuela 21, pero también entendemos que por ahí los chicos necesitan o otro sector de la comunidad necesita el gimnasio, entonces estamos y vemos que se preocupan porque se cierra un lugar, se abre otro y siempre vamos para adelante. Una lástima que no podamos estar todos juntos como estábamos en el lugar de día, lazo de amor, que bueno, todos sabemos que lo están ocupando para gente que están en estado crítico, digamos, ¿no es cierto?, de oncología y ese es el motivo que no podemos asistir a ese lugar. Estoy muy contenta por ver nuevamente compañeros que hacía casi un año que no los veía y me gustaría que nos den un lugar donde podamos estar mucho más y que, bueno, que sigamos dándonos, viéndonos todos y para nuestra vida, porque nosotros compartíamos todo ahí, casi todo el día estábamos. Y hay mucha gente que se enfermó por esto, por estar encerrado y, bueno, puede ser que esto siga adelante y podamos seguir juntos. Vamos a repasar ahora información del ámbito judicial. Los consejeros, quienes integran el Consejo de la Magistratura, se reunieron en la jornada del día de hoy y definieron algunas cuestiones que han publicado a través del acta a la cual accedimos en esta jornada. Vamos a comenzar manifestando de que, bueno, han avanzado algunos concursos pendientes en el Poder Judicial para designar magistrados. Ya quedaron definidos los concursantes para integrar el Tribunal de Juicio en la zona norte y serán los candidatos. Lorena Nebreda, Natalia Huitrago, Jorge López Oribe, Verónica Marchicio, Diego Spilotti, Vanina Cantiani, Brian Jerez, Javier Allende y Pablo Candela. Muchos de ellos ya integran el Poder Judicial en algunas otras jurisdicciones. También fueron admitidos para el concurso, en este caso para designar juez o jueza del Superior Tribunal de Justicia, los siguientes postulantes. La doctora Eloisa Raya de Vera, Julián de Martino, Diego Bernas, también está designado para poder concursar. Aníbal Acosta, Edith Cristiano, Agustín Balota, Claudia Gallo, Jessica Neym, David Pachman, Gabriel David y María José Lubertino. Estas personas, obviamente el proceso es el siguiente, fueron admitidos, ahora se va a publicar esto a través de los edictos. Hay un plazo de 20 días corridos para que cualquier ciudadano pueda realizar alguna impugnación. Luego los consejeros van a evaluar estas impugnaciones y luego pasará el momento de realizar el examen correspondiente. También debemos decir que han quedado confirmados en sus cargos el doctor Alejandro Nacarato como defensor oficial, la doctora Gabriela Marconi como secretaria del Juzgado de Familia Número 2. Y también en este caso la novedad es que se ha designado al doctor Ariel Pino como fiscal del Distrito Zona Norte en reemplazo del doctor Candela, que ahora está ejerciendo como juez de instrucción. Muy bien, seguimos con información de último momento. Como lo anunciábamos, en este caso nos trasladamos a la base naval allí en la capital de Fueguina, en Ushuaia. Debemos dar cuenta que se registró un incendio importante en una de las naves que integra esta zona. Vamos a estar en comunicación porque el incendio, a pesar de que ya está siendo controlado para conocer detalles de lo que ocurrió hace instantes, nada más. Estamos con Rodolfo Canseco. Muy buenas noches, Rodolfo. Bienvenido a la televisión pública de Tierra del Fuego, a TVP Noticias. Mi nombre es Guadalupe. Buenas noches. Hola, buenas noches. Queríamos saber, Rodolfo, bueno, qué información están manejando a esta hora ustedes. Sabemos que han podido controlar este incendio. Sí, bueno, esto sucedió a las 18, 28 minutos. Fuimos alertados del incendio en un depósito detrás de lo que sería la base naval. Sí. El indante con lo que es la planta Orión. Bueno, un incendio generalizado. En este momento están 10 unidades de incendio trabajando. También está una unidad de colaboración de bomberos en la zona norte y una de bomberos de abril y aproximadamente 44 bomberos que están trabajando en el lugar. El incendio en este momento ya está inscripto. Parte de lo que era el galpón, la parte frontal, ya se derrumbó parte del techo. Y estamos trabajando en la parte trasera de este depósito donde también hay algunos tanques de acetileno, dado que también funciona como un taller mecánico. Así que, bueno, estamos trabajando. Nos va a llevar algunas horas más de trabajo. Pero, bueno, lo importante es que ya está inscripto. No tenemos bomberos lesionados por el momento. Bien. Esto implica, Rodolfo, que no se va a propagar este incendio a otros sectores lindantes. No, no, no. El incendio ya está inscripto. No va a avanzar a otros linderos. Así que, bueno, en ese sentido, nosotros y la población se tienen que quedar tranquila. Bien. Tampoco hay personal, como decía, de seguridad heridos ni lesionados. ¿Tampoco personal que trabaja allí en el lugar? No, no, no tenemos personal ni lesionados ni civiles que fueron asistidos. Así que, bueno, dentro de la generación, todavía todo con suerte, pues, bueno, transcurre como un incendio estructural de grandes dimensiones, ¿no? Y según los primeros testimonios, ¿hay posibilidad de reconstruir, digamos, a prima facie cómo habría iniciado todavía eso? Bueno, obviamente... No, 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 todavía es una etapa muy previa a todo esto. Tenemos que, cuando esté todo extinguido, en la remoción, observar cuál fue el camino, la trayectoria del fuego, y poder darnos una idea de, por lo menos, dónde empezó y por qué empezó. Más allá, después de la parte que vamos a poder indagar, al personal de la remada, un poco más en detalle de lo que sucedió. Rodolfo, le agradecemos muchísimo esta comunicación a último momento con la Televisión Pública Fueguina. Por favor, un saludo a toda la gente de Río Grande. Bien, estábamos entonces en comunicación con Rodolfo Canseco, es integrante de los bomberos de Ushuaia, dando referencia al trabajo que están realizando en estos momentos allí en la base naval con este incendio en uno de estos galpones. Con esta información nos vamos a la primera pausa y ya regresamos. Muy bien, continuamos. Sí, nuevo bloque, Guadalupe. No nos pusimos de acuerdo para arrancar. Este nuevo bloque de TVP Noticias y una información para abrir, muy importante, porque ayer hablábamos que se había confirmado el ingreso justamente de las cepas del Reino Unido y también de Manaus a la provincia de Tierra del Fuego tras algunos estudios que se le han realizado a pacientes justamente de nuestra provincia en el Instituto Malbram. Es por eso que estamos en comunicación telefónica con el Secretario de Gestión de Sistemas Sanitarios, el doctor Javier Barrios. Barrios, ¿cómo le va? Los saludamos de la Televisión Pública. Buenas noches. Hola, buenas noches a ustedes y a la audiencia. Bueno, en primer lugar, se ha confirmado justamente el ingreso de estas cepas. Queremos saber de ellas, por supuesto. ¿Son más peligrosas que la cepa original, por supuesto, no? Sí, por ahí no sé si están peligrosas. Ahora la letalidad sigue siendo igual que la cepa originaria, la cepa que dio la primera ola, ¿no? Lo que sí tiene es mayor transmisibilidad. Tanto la cepa que se encuentra en la provincia que se detectaron, la de Manaos y la del Reino Unido, tienen una transmisibilidad mucho mayor. Y lo que se vio en estudios en Brasil es que la cepa de Manaos está afectando a gente más joven y también sin factores de riesgo, ¿no? ¿Y los síntomas son más intensos? ¿Se agrava más la situación del paciente? No, los síntomas son los mismos. Son los mismos que venimos diciendo hace un año. Obviamente, hoy por hoy, con el sistema nuestro entrando en el invierno y con el frío, la gente por ahí subestima que es una gripe, un resfriado, una faringitis, una rinitis y no se testea o no se aísla. Y lo que necesitamos acá es cortar la cadena de transmisión para cortar el contagio, ¿no? Porque además es más transmisible esta cepa. Doctor, justamente sobre este tema, ayer trascendía información, por ejemplo, de muchos niños y niñas con síntomas, con diagnóstico positivo y que sus padres no están llamando al 107. Esto ocurría en Tolwin en particular, ¿sí? ¿De alguna forma esto, como usted dice, incide en mayor transmisibilidad, mayor contagio? Seguro, porque la persona al no tener noción de que está infectado, obviamente siga siendo su vida, más allá de las medidas sanitarias que uno tenga y ahí es donde recalcamos la responsabilidad individual que repercute en la responsabilidad social. Si yo sé que tengo síntomas y tengo que pisopar a un chiquito, más allá de lo invasivo que es, esto me va a determinar de que yo me aísle y corte la cadena de contagios. Puedo ser un eslabón que corta la cadena o yo puedo ser un eslabón que facilita esto. Entonces, si facilitamos la transmisión y ahora sabemos, a diferencia del año pasado, que por ahí al grupo que mayor se contagiaba que era de 20 a 50 años y que no repercutía sanitariamente en el hospital, sino que era la gente mayor de 60, hoy tenemos gente más joven internada, menores de 60 y que obviamente si se internan y se van a su casa, la historia termina bien. Pero cuando hay fallecimiento, la historia no es tan igual, ¿no? Por supuesto, doctor. Hemos recabado preguntas y consultas de los televidentes a lo largo de todo este tiempo, así que vamos a aprovechar a consultarle. Por ejemplo, una de las inquietudes tiene que ver con la obesidad, si es un factor que incide, esto cómo lo están evaluando, qué pasa con el resto de las provincias, qué pasa aquí en Tierra del Fuego. Lo que estamos viendo es que obviamente hay muchos factores que inciden, pero lo que se está viendo en la práctica es que el sobrepeso son los pacientes jóvenes que están llegando a la internación. Por ahí en la primera ola del año pasado, veíamos gente de mayor edad internada, pero la gente joven que estaba internada era porque tenía una patología de base, ya sea oncológico, en el mundo deprimido, cualquier otra patología de base que hacía que el cuerpo esté debilitado. Hoy por hoy estamos viendo gente joven con sobrepeso inclamado tanto en sala como en útil. Entonces eso nos hace pensar, más allá de lo que dice la violación, obviamente estamos aprendiendo de este patogenio, de la virulencia de este virus, en base a lo que se denomina medicina basada en la evidencia, que día a día vamos aprendiendo. Doctor, quería preguntarle sobre la campaña de vacunación vinculada a la masa del índice corporal. ¿Cómo se relaciona esto? ¿Cómo es el estudio que tienen que hacerse aquellos pacientes que están interesados justamente en ver si tienen o no COVID, no? En la campaña de vacunación venimos bien, el sistema de inmunización nacional ha ampliado los factores de riesgo, obviamente tenemos un grupo etario que va de 18 a 59 años con factores definidos, graves, crónicos, pero tenemos un factor que es el índice de masa corporal que nos indica por ahí si tenemos el peso adecuado o el sobrepeso, que mucha gente nos auto percibe como con sobrepeso y el índice de masa corporal es un cálculo que nos permite determinar si estamos en sobrepeso o no. El índice de masa corporal es multiplicar la altura por dos veces y sobre ese resultado, ese será el denominador, el numerador, el peso actual que tenemos. Si el valor da 35 o más, estamos en condiciones de preinscribirnos al sistema de vacunación. Y no sé cuál era la otra pregunta que me has dicho. No, no, justamente teníamos que sacar esa duda, porque hay muchas personas que nos habían preguntado cómo era el proceso justamente del índice de masa corporal para vacunarse e inscribirse o preinscribirse en este caso, ¿no? Así que está respondida la pregunta, doctor. Igualmente en las redes hemos colocado una calculadora para que sea mucho más fácil el cálculo, es donde sale el cálculo, ¿no?, del índice determinado y uno se puede inscribir además si tiene otros factores o no, ante la duda. Y lo ideal sería así que las personas jóvenes que estamos viendo que estas variantes están afectando a personas jóvenes con sobrepeso, que se vacunen obviamente a medida que las dos se van sancionando a la provincia. Doctor, por otra parte también hablando de la UTI, como usted manifestaba, ¿no?, ¿cómo estamos? ¿Cómo se encuentra la provincia de Tierra del Fuego? ¿Cómo estamos en comparación con otros puntos del país? Sabemos que en estos últimos días han tenido distintas reuniones a nivel nacional con gobernadores y ministros de la Patagonia, de salud, obviamente, ¿no?, para evaluar la situación epidemiológica. Sí, hemos notado que, por ejemplo, la UTI a nivel provincial, hoy por hoy tenemos un 73, 75% de ocupación de UTI, la mayor proporción es de pacientes COVID, tenemos algunos pacientes no COVID también internados, la población etaria de internados son menores de 60, hay muy pocos pacientes mayores de 60 años, y hemos visto obviamente que en algunas ciudades de la Patagonia, como por ejemplo en Neuquén, hoy en Río Negro, la transmisibilidad o la duplicación, ¿no?, en cuanto a los contagios, ha hecho que se sature el sistema sanitario. ¿Y a qué se debe esto? Que al ser la persona más poca, más tiempo de internación, o sea, el giro cama es más lento. Entonces, esa es la saturación del sistema hospitalario que se está viendo en otras ciudades. Por eso es importante remarcar la conciencia individual para mantener las medidas, ¿no?, de higiene, y obviamente ahora estamos haciendo mucho hincapié en cuanto a la ventilación de los ambientes cerrados, más allá del frío, no digamos como poner en el norte, que pueden tener la ventana abierta constantemente, pero por lo menos una vez por hora abrir o recambiar el aire cinco minutos y eso ayuda muchísimo. Con el transporte público de pasajeros, colectivos, ya que, bueno, continúa la presencialidad de clases y además, ¿ustedes cómo lo han visto, cómo se está implementando las medidas de prevención? ¿Hay esta ventilación, esta desinfección necesaria teniendo en cuenta todo lo que estamos viviendo? Sí, igualmente lo que tenemos acá, la característica de la ciudad, que los trayectos son muy cortos, y sabemos que las empresas también sanitizan y tenemos un sistema de transporte muy responsable tanto en la ciudad de Río Grande como en Ushuaia. Doctor, todos los martes leemos el parte, por supuesto, que envía el Ministerio de Salud y estamos viendo un descenso, si bien es menor, pero lo es al fin, de casos de COVID en la provincia de Tierra del Fuego. ¿Estamos camino o ya estamos en la inmunidad rebaño? Eso estábamos viendo a nivel nacional, estábamos charlando el otro día justamente porque a nosotros, en la forma en que nos afectó el año pasado la primera ola, hubo provincias o ciudades que no tuvieron ese efecto, y hoy por hoy vemos que esas provincias o ciudades tienen el efecto de segunda ola que nosotros no lo tenemos. Tenemos como una meseta, que esa estación obviamente es un número para nosotros no alto como el año pasado, pero tampoco es el que deseamos, pero podríamos llegar a decir que entre el sistema de vacunación y las infecciones que hemos tenido el año pasado, algo de inmunidad se está viendo en la ciudad. Bien, la verdad que es una buena noticia, ¿no? Con respecto a otros lugares de la República Argentina, como el AMBA, por ejemplo, en donde, bueno, tienen una situación muy compleja. Muy bien, Barrios, se ha sido muy claro en los conceptos, Guadalupe. Exactamente, le agradecemos muchísimo a esta comunicación con TVP Noticias. Perfecto, muchísimas gracias y saludos a toda la audiencia de ustedes. Muchas gracias. Muy bien, escuchamos entonces al Secretario de Gestión de Sistemas Sanitarios de la provincia, Javier Barrios, haciendo referencia a todos estos temas relacionados con la situación epidemiológica en Tierra del Fuego, qué está pasando con estos cada vez pacientes con COVID más jóvenes que llegan a internación, como él manifestaba, la presencia de las cepas, por supuesto, y la situación de la Patagonia. Se me cae el barbijo, disculpen. Pero esto tiene que ver, por ejemplo, hoy también leíamos comunicados, por ejemplo, del Bolsón, donde anunciaban ya una ocupación del 100% de las camas. La situación es compleja, lamentablemente, así que hay que seguir cuidándose como corresponde, como mencionaba recién Barrios también. Por supuesto, Guadalupe. Vamos a pasar a otra información y vamos a hablar de deportes, lo decíamos en los títulos. Este domingo se juega un clásico del fútbol río-grandense, el torneo de cancha grande, por supuesto, que lleva el nombre del gran Carlos Tano Hernández, que, bueno, obviamente ha tenido como protagonistas a Camioneros y a Real Madrid, que este domingo a las 15 horas van a jugar una final que va a televisar la Televisión Pública Foguina. Este es el informe. Este domingo tenemos la gran final del torneo oficial 2021, Copa Carlos Tano Hernández, que enfrenta la cancha de cepes sintético del barrio AGP a Real Madrid y camioneros desde las 15 horas. Nosotros estuvimos en la previa de lo que va a ser este partido, primero visitando el entrenamiento del camión, que así se prepara para este gran cotejo. Creo que venimos trabajando bien en la semana, tranquilos, porque todavía faltan tres días, pero por ahí se hace corto de esos tres días. Entrenamos hoy, trabajamos hoy, mañana vamos a trabajar de vuelta para después llegar bien al domingo. Bien, no va a haber público. Sabemos que Camioneros también, mucha de su fortaleza viene de parte de la gente que lo apoya siempre. ¿Es un condicionante no tener a su gente al lado en este partido el domingo? Sí, creo que para cualquier equipo que tenga hinchada por ahí de afuera se nota el aliento, ¿no? Por ahí ayuda dentro de la cancha a nosotros, pero bueno, con todo este tema de la pandemia, todo lamentablemente tenemos que jugar así. Y bueno, creo que igual la gente nos va a apoyar desde su casa, desde donde esté, y eso a nosotros nos va a favorecer mucho. Real Camioneros ya es un clásico acá en la ciudad de Río Grande y se espera un gran partido. ¿Van a salir a buscarlo? ¿Van a ver qué plantea el equipo rival? ¿Van a jugar su juego? No, nosotros trabajamos la semana para después, como te dije recién, ir al domingo y hacer el juego que hacemos siempre. Espero que nos salga bien y que, bueno, que salga un lindo partido. Sabemos que ellos tienen un buen equipo, pero vamos a ir a hacer nuestro juego y trataremos de agarrar y ganar la final. La verdad que es un partido muy lindo, muy importante, con ganas de jugarlo, ¿no? Todos los chicos están muy motivados porque la verdad que es un partido que está en las circunstancias de lo que se viene, ¿no? De darle una alegría a nuestra gente, queremos lo importante. La gente nuestra está confiada y es lindo poder jugar un partido con el clásico, con el rival que viene y esperemos que salga un buen partido, ante todo, ¿no? Que para estos tiempos poder jugar un partido de estos. Sería muy lindo que tanto nosotros como ellos podamos dar una buena imagen al deporte de acá, de la isla, ¿no? Bien, ¿qué tanto influye no poder tener a su gente al lado de la cancha como siempre lo tiene? Sabemos que Caminuelos y Real Madrid son muy pasionales, sus dos hinchadas, y no tenerlas también va a darle algo medio raro, ¿no? Va a ser medio raro jugar este partido sin las hinchadas presentes. La verdad que es la primera vez que vamos a jugar un partido así sin nuestra gente, al igual que ellos y su gente, el folclore del fútbol. Es muy triste ver eso. Va a ser triste en ese sentido ver el domingo que la gente no esté alentando a cada equipo, pero sabemos que la gente nuestra a donde esté, en la pantalla del tele, en alguna aplicación, va a estar alentando como lo hace siempre. También fuimos a visitar al conjunto de Real Madrid que entrenó en el Olímpico Carlos Tano Hernández con mucha emoción y mucha expectativa por lo que va a ser el domingo. Estuvimos allí y aquí le mostramos. A nada ya de jugar. Seguro que todo el mundo quiere estar en nuestro lugar. Y bueno, nos sentimos preparados, ya venimos trabajando todos con el mismo objetivo que es levantar la copa. creo que el trabajo que venimos haciendo con los profes después de la partida de nuestro director técnico del Tano fue excelente. Pudimos encontrar un juego, pudimos encontrarnos como equipo. Hubo un renuevo también en lo que son las ganas, las fuerzas y eso está bueno. Y creo que todo eso es una sumatoria de lo que vamos a hacer este domingo que es dar la vuelta. ¿Va a ser un partido diferente porque Camioneros y General Madrid los dos son muy conocidos y es una característica muy grande de ellos sus hinchadas, la gente al lado de la cancha alentando todo el partido no va a poder ser esta vez. ¿Eso va a influir también en el desarrollo de los juegos? Yo creo que no porque nosotros si bien es importante la hinchada pero ellos van a estar con nosotros acompañándonos como siempre. Que sepan que nosotros vamos a dar todo como lo venimos haciendo. Vamos a cumplir el objetivo y vamos a terminar ese partido y vamos a llevar la copa al predio para poder festejar todo junto. Que sea un partido digno que haya lealtad entre los jugadores y que no deje de ser un deporte que vamos a convertir y bueno el objetivo yo creo que los dos equipos lo tienen clarito es levantar la copa. Yo creo que va a ser un partido bastante trabado porque nos conocemos conocemos el juego de ellos ellos conocen nuestro juego pero ya te digo que primero marque la diferencia en el marcador se va a complicar pero bueno sigo recalcando que no deje de ser un lindo evento deportivo la lealtad más que nada pedirle conciencia a las dos parcialidades que por favor no se acerquen a la inmediación en la cancha uno porque va a haber seguridad y otro para que el espectáculo que se va a brindar o sea lo van a televisar a la gente pedirle por favor que no se acerque a la inmediación en el estadio Ya está todo dado para que este domingo se vean las caras Camioneros y Real Madrid va a ser sin público pero recuerden que la televisión pública fueguina lo va a transmitir en vivo para todos ustedes para que desde la comodidad de sus hogares puedan vivir esta final de la Copa Carlos Tano Hernández 2021 recuerden domingo 15 horas en vivo por la televisión pública fueguina Muy bien así pasaba entonces este informe súper completo de nuestro compañero Esteban Kovacic de lo que va a ser esta final tremenda Es un domingo muy futbolero en la televisión pública fueguina porque el domingo también antes de este partido antes de esta final aquí en la ciudad de Río Grande en Ushuaia se va a realizar otra final más que es justamente la final de la Liga AFA justamente de la capital de Tierra del Fuego se van a enfrentar CAEF y camioneros a las 13 horas también con televisación y transmisión por supuesto de la televisión pública fueguina CAEF camioneros a las 13 entonces y a las 15 al término de este partido se enfrentan Real Madrid y camioneros Río Grande también con televisación de la televisión pública fueguina y después el superclásico cuadrupe Boca River Ah bueno todo completito o sea el domingo tenés un domingo alquilando sillones de todo el mundo Exactamente Bien vamos a cambiar de tema en la ciudad de Río Grande en la jornada de hoy se realizó una importante inauguración el denominado centro de infancias ¿por qué decimos importante? porque se está trabajando en este espacio interdisciplinario para atender las necesidades neurológicas de los más pequeños y las más pequeñas porque mono esto hace muchísimas faltas sobre todo en la provincia de Valcó y la nutrición en niños Este centro contará también con un equipo conformado por pediatras con capacitación en neurodesarrollo psicólogos kinesiólogos fonaudiólogos terapistas ocupacionales nutricionistas y trabajadores sociales también atenderán neurólogos infantiles fisiatras neuroortodepetistas genetistas psiquiatras infantiles y también endocrinólogos especialistas en crecimiento y desarrollo de manera itinerante y con teleasistencia por medio de telesalud las especialidades que no se cuentan en la ciudad una inauguración realmente muy importante para la comunidad de Río Grande esta inauguración del municipio de la ciudad denominada centro municipal de las infancias vamos a continuar con la información después de la pausa y ya venimos con mucho más no se vayan muy bien seguimos con más información esperemos que haya quedado claro lo de la inauguración del centro de infancias del bloque anterior vamos a seguir hablando de algunas de las actividades de este fin de semana que no tienen que ver con el deporte en este caso la fundación Te Quiero Paraguay va a mañana a realizar algunos de los festejos en conmemoración por un año más de la independencia de esta república estamos trabajando bueno tratando de hacer un poquito en comparación a lo que hemos hecho los años anteriores bueno vamos a hacer algo muy sencillito porque bueno la pandemia no hace excepciones así que para todo es igual vamos a contar con algunas autoridades provinciales y municipales que muy poquitas y en el caso de los residentes paraguayos prácticamente vamos a hacer solamente los del consejo y bueno una o dos invitaciones especiales que son por ahí residentes nuevitos en la provincia pero bueno a las 10 y media es el acto protocolar el sábado 15 más allá de que el día de la independencia es el viernes 14 pero bueno sabemos que de lunes a viernes todos trabajamos así es que la vamos a hacer el día de la madre en Paraguay que es el 15 de mayo sábado 15 y bueno va a ser un acto cortito pero y después bueno vamos a compartir como todos los años bueno cumpliendo con el protocolo algunos que algo de chipa mate cocido quemadito nuestra sopa paraguaya tradicional y algunas otras cositas que le vamos a dejar a la sorpresa así que bueno vamos a estar acompañando vamos a ser acompañados con las autoridades y algunos que otros compatriotas y por ahí más tarde para que no se junten mucho tampoco más tarde van a venir algunos compatriotas que para las 10 y media del sábado no van a estar justamente para que no nos juntemos mucho la importancia de este nuevo aniversario y bueno que es lo que se recuerda bueno son 210 día de la independencia bueno 210 aniversario recordando un poco la gesta de mayo y bueno como siempre las dos fechas se conmemoran desde los años que tengo memoria se conmemora el 14 y 15 de mayo juntos así que desde la distancia bueno recordamos a nuestro lugar de origen que también está pasando por una situación muy difícil desde el punto de vista de la pandemia que está broma en Paraguay así que bueno nosotros desde la distancia queremos enviarle fuerza y bueno lo vamos a recordar de esa manera desde Ushuaia muy bien importante comunidad de Paraguay así que Roja y Ju Paraguay con todos ellos los acompañamos en estos festejos y como ella decía también la vecina es muy difícil todo lo que están atravesando en este contexto de pandemia Paraguay es uno de los países más afectados por la pandemia en Sudamérica así que el abrazo desde aquí a los hermanos paraguayos que habitan la provincia de Tierra del Fuego bueno provincia que se suman al resto de la República Argentina mañana van a ver un incremento en los combustibles Guadalupe exactamente así lo anunciaron las autoridades de YPF un aumento que rondaría el 5% Víctor Hugo lamentablemente continúan los aumentos prevén que vayan a finalizar a fin de año con un 27% aproximadamente de aumento por debajo de la inflación es lo que dijo el presidente de YPF supuestamente pero bueno en este país puede pasar cualquier cosa y tenemos detalles aquí con nuestro compañero Alejandro Machado de los combustibles fue dado a conocer en estas últimas horas de parte de la empresa estatal YPF el cual bueno obviamente que será anunciado entre las últimas horas de este día viernes y las primeras horas del día sábado que es el momento donde los automotores de Tierra del Fuego notarán la diferencia de precios que en este caso será del 5% bueno ¿cuáles son las explicaciones que dieron a nivel nacional? Bueno primeramente el presidente de la compañía Pablo González había asegurado que en ningún caso el aumento iba a llegar a más del 28% durante el año 2021 sin embargo en estos primeros meses del año ya los incrementos han sido muy importantes y ya han llegado al 27,2% lo cual lógicamente hace dudar a los analistas respecto de la posibilidad que existe realmente de poder cumplir con esta promesa obviamente que esta cuestión tiene una consecuencia directa en el bolsillo de los fueguinos en los precios tanto de alimentos como de bienes que se trasladan desde el continente hacia este sector de la Patagonia el sector de la isla porque encarece notablemente el costo del transporte ¿cómo van a quedar aproximadamente los precios? por ejemplo de la Nasta Super que en este momento están 68 pesos con 60 centavos será incrementado aproximadamente a 72 pesos con 3 centavos la Nasta Infinia que en este momento está 80 pesos será aumentada a 84 pesos la Nasta el gasoil ultra que en este momento está 72 pesos con 80 centavos será aumentado a 76 pesos con 44 centavos y por último tenemos la Infinia Diesel que en este momento está 90 pesos con 10 centavos la cual bueno según hemos podido calcular será aumentada a 94 pesos con 60 centavos bueno un importante aumento el del 5% a partir de las 0 horas de este sábado 15 de mayo un aumento de YPF y seguramente se va a replicar en otras empresas de estaciones de servicio de la República Argentina bien vamos a cambiar de tema esto tiene que ver con los 100 años de la ciudad de Río Grande y es por eso que desde la comisión fílmica anunciaron que van a comenzar en los próximos días con la realización audiovisual de un proyecto para contar cuatro historias relacionadas a cuatro momentos históricos distintos de este centenario de la ciudad de Río Grande compartimos detalles un audiovisual de 60 minutos que se compone de cuatro historias cuatro historias que bueno son cuatro momentos históricos diferentes de desarrollo de Río Grande y de la zona norte que van desde 1900 hasta 2021 y bueno son cuatro guiones que empezamos a desarrollar en diciembre del año pasado un poco pensando algún contenido audiovisual para generar en el marco del centenario y bueno llegamos a la posibilidad de llevar adelante esta ficción y bueno tuvimos todo el proceso de desarrollo bastante apresurado pero muy conformes con el resultado y bueno ahora a punto de ya largar la filmación a partir del lunes 17 ¿Esta filmación va a contar con testimonios también de antiguos pobladores ¿cómo lo pensaron? La ficción es digamos todo contenido abordado desde la ficción con actores y son historias ficticias basadas e inspiradas por ejemplo tenemos una que se sitúa en los años 80 inspirada en el personaje del padre Zink con un actor que bueno lo personifica y es un recorrido un viaje a caballo del padre Zink desde la misión hasta una estancia para bueno darle una una última bendición a un peón que está ahí un poco moribundo después tenemos historias en los años 30 en la época del frigorífico también inspiradas en John Goodall y diferentes personajes de la región pero bueno todos son abordados a partir de lo que es la ficción Bueno también destacar esto en lo más importante es en el marco del centenario de Río Grande ¿la proyección va a tener alguna presentación especial? ¿se va a alojar con todas las actividades del día del aniversario de Río Grande? Sí bueno estamos ahí terminando de definir va a tener una una proyección en cines tanto en Río Grande Ushuaia y Tolwin bueno un estreno y después la posibilidad de quedar durante un tiempo para que la comunidad pueda verla y bueno también en diferentes plataformas y bueno todas las ventanas donde se pueda visualizar y llegar a la comunidad ¿cuál es el nombre del rodaje? la película se llama Río Grande lo que el viento no arranca lo arraiga bien está ese proyecto muy interesante enmarcado en los 100 años que cumple el próximo 11 de julio la ciudad de Río Grande momento de una pausa Guadalupe exactamente y ya regresamos con más información muy bien seguimos con más información queríamos compartir con ustedes a través de el siguiente video cómo deben hacer con un código QR que va a aparecer a lo largo de toda la programación de la televisión pública de Tierra del Fuego ¿sí? cómo conectar la antena de los televisores para poder acceder a las señales de la TDA que es la televisión digital abierta es esta señal donde se puede ver en HD distintos canales de televisión de todo el país incluida también la televisión pública de Tierra del Fuego por supuesto es muy fácil con tu celular podés acceder a través del código QR del lector de código QR a este tutorial que te va a permitir cómo tener justamente estas señales a través de la televisión digital abierta un programa realmente muy interesante para que bueno todos puedan ver distintas señales y de esta manera disfrutar de productos muy interesantes en la televisión argentina vamos a compartirlo y ahí por supuesto estamos nosotros por supuesto en la señal 27.1 ahí veíamos al finalizar este video todos los canales las distintas señales de aire que se pueden apreciar a través de la televisión digital abierta siempre que la localidad porque aparte se te da la posibilidad de que se te vea en todo el país esto está en todo el país y es por eso y es por eso que bueno nosotros como tenemos la antena de la TDA en la provincia en la ciudad de Río Grande en Ushuaia se puede apreciar y poder acceder a esta herramienta porque además se ve en HD que es muy importante es muy interesante así que a disfrutarlo hay que comprar la antenita que la venden en los supermercados o en empresas de electrodomésticos o de tecnología que la venden a muy buen precio y de esta manera ves televisión gratis vamos a cambiar de tema tenemos que hablar ahora de la caída de la venta de ceros kilómetros pero bueno nos quedamos va a quedar para la próxima edición Guadalupe no entramos vamos con eso el próximo lunes vamos a ir ahora con el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la provincia tenemos un pronóstico para la ciudad de Río Grande de 8 grados como máxima mínima 6 humedad del 50% viento entre 22 y 35 kilómetros en la hora lluvia débil en Tolguín mucho frío mañana mínima de 1 grado sobre 0 máxima de 6 la humedad 96% con vientos entre 16 y 32 kilómetros por hora con intervalos nubosos muy bien y en la capital fueína una máxima de 6 grados una mínima de 1 grado sobre 0 humedad del 87% viento entre 2 y 46 kilómetros en la hora cielos nubosos y hasta aquí llegamos Víctor Hugo Mora Víctor Hugo se me confunde pasó dígame como usted quiera Guadalupe hoy es viernes todo se permite pasó volando el programa exactamente un placer como siempre nos reencontramos el próximo lunes que tengan un excelente fin de semana que descansen como siempre a las 20 horas en vivo por la televisión pública de Tierra del Fuego muchas gracias Chau!